Hola, buenas a todos mis queridos morales, soy Minus777, estamos aquí en LVIAGAMES, este es el episodio 53 54 Y bueno, que ya está esto Después de un par de penurias ya está hecho Ay, que no he volado En teoría desde el agua puedes volar, eh Si sales justo a la superficie y le das un cohete, vuelas Ala, ya está esto hecho, pero a veces falta lo siguiente, arena Ya esto lo apañáis vosotros, ¿no? En mis vacaciones Tú aún no te vas, ¿no? Yo me voy en un tiempo, me voy esta noche Pero bueno, hoy os voy a ayudar con la arena, venga va Mirad el círculo, un círculo perfecto, madre mía, unos cálculos Ahí aritméticos de puta madre Como se nota que tenemos un ingeniero, eh Sí, la verdad es que sí ¿Eso se ha dicho? Oye, la verdad es que sí Bueno, pero antes de la arena vamos a probar una cosa Primero a Carmen le vas a enseñar el abismo Carmen Ay, es verdad, que no se lo hemos enseñado Ven para acá Sígueme Vente tú pa' acá Eh, yo tendría cuidado ahora, eh Son malos Bastantes Míralo Joder puta, joder puta Que no le pegamos, me lo he pegado a mí A por mí no iban O sea que Iban solo a por él, eh Qué perro Se han teletransportado las cosas Espera, voy a por ellas Sí, o sea, sí que vienen a por nosotros Sí que vienen a por todos A por mí no Espera, Josema No pasa nada, hombre Tendría que haberme... Yo lo estaba pensando No pasa nada No pasa nada ¿Dónde estás? Ven, toma tus cositas Anda ¿Qué más te hace falta? De todo, ¿no? De todo, de todo, de todo Tapada no es mía, cabrón Ah, yo creo que es Ah, ¿no? Ah, la mía, perdón Dámela ¿Cuál es la tuya? La que está nueva Ah, esta, vale Y la meningitis Y una flecha El de Boramund De Boramundos La he llamado Y hay un hache también Ah, achalar Un poco de piedra Vale Te ves capaz de... No sé si te faltaba algo más No pasa nada Eh... Unos patucos, creo No, no tengo patucos Están aquí Bueno Si hay que pegarle Se les pega Pero intenta... Ser bueno Carmen, tú vuelve a casa Y ahora te dirigimos Voy Sígueme Ah, bueno Estaba aquí Bueno, no pasa nada Míralo como viene Hijo de puta Me cago en la puta ¡No! A por mí no van Ya, pues esa suerte que llevas De puta madre A volar, cabrones Que como a por ti no van Carmen, puedes... Uh, puedes correr Venga, corre, Carmen Corre, corre, corre Tengo una pepita Corre, Carmen Corre Una invasión de cerdo zombie Eso daría miedo, eh Porque se ponen todos la cuerda Por venir Ya, ya Son infernales Ajá Porque son del nede Uff Uff Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Eh, Carmen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? La escuché de fondo ¡Eh! Toma Coge cohetes Cohetes Intenta volar Si te digo Que no me acuerdo Donde estaba el... Oh ¿Me sigues? No Bueno A ver, Carmen Escúchame En línea recta ¿Vale? 100% línea recta Hacia allá ¿Tú te acuerdas Las vías? Carmen, Carmen Hacia acá Hacia acá ¿Vale? ¿Qué cojones? Me voy a las vías No, sigue las vías Tú síguelas No, las vías siguen llegando Madre mía Pero qué preciosidad es esto Joder, Ángel Las vías siguen llegando Al destino Pero claro Necesita una carreta Que no tiene Que da igual Que yo me... O sea, a ver Eh... ¿Dónde has ido, Josema? Al abismo ¿Eh? Ya, pero ¿dónde? Al abismo Espero no haber caído Pero no, que ¿dónde has ido? Dímelo Ah, en... Ya voy, ya voy En las estatuas ¿En la parte alta? ¿En la parte baja? En la parte baja, baja Si me haces TPS ¿Dónde está? Ay, ay, ay Pero lo malo es que Los jokes me van como La puta mierda No lo habrá arrastrado, ¿no? Eh... El agua arrastra Ya lo veo ¿Sí? Aquí no hay nada Están aquí Madre mía Pero qué preciosidad sois, coño Mis cosas lindas Mis cosas... Nos tienes el volumen subido, ¿no? En plan, nos oyes... Se nos oye bien y todo eso Yo creo que sí Vamos Siempre os he subido A Carmen la tengo un poquito bajita A ti te tengo... Os tengo los dos igual Joder Jesúsillo Eso de dormir con el culo al aire Y el ventilador al lado ¿Qué? No quería esa información Pero que es mentira Claro, hombre ¿Es mentira? Carmen, ¿dónde andas? En ello estoy Ah, mírala Ahí está Te veo Hola Pues mira, esto es el abismo Ah, esto es el abismo Apenas hay un... Es que como se ven los árboles Los árboles quitan... Josema ¿Cómo en tus árboles? Que los árboles no quitan nada Los árboles dan belleza Los árboles quitan abismo Sí Quitan abismo en la puta mano de mierda Los árboles quitan abismo La mano está... La mano es perfecta Que yo no sabía que eso era chung Pues es el chung Que por cierto Se nos olvidó ¡Ay, leche! Somos idiotas Tú ¿Para qué hacemos la casa Y todo esto Si podemos volver ya a casa? ¿Qué es eso? ¿Cómo que podéis volver a casa? ¿Hombre? ¿No te acuerdas Lo que había aquí abajo? En el cofre Que no cogiste El... El pedrolo ese La roca de la vuelta a casa ¿Podemos volver a nuestra dimensión? ¿Qué? ¿Qué sí, leche? Porque hay una... Una flor muerta No la toques Mejor no la toques No, no la de Wither Estoy viendo a Ángel Le está costando, eh Pues no me ha costado tanto ¡Hala! Hay que volver, Carmen Te hago TP cuando lleguemos Vale Lo que viene ¡A la casa! Mira, lo de las alas Está rotísimo, eh O sea, me encanta Sí Sí que es verdad Que Minecraft empieza Cuando tiene las alas Hombre Tendría que llevar Pero no pasa nada Vas a dormir Que hace mucho hora dormimos Dios, si me haces TP Lo agradecería Que sí Que sí Tago TP Gracias A dormir con la chusma Hace mucho que nadie Dorme con la chusma Ya, si quieres Carmen, te puedes quedar Con la habitación de Brian Sí, te puedes Sí, por favor Gracias Por poder, por poder puedes Te dejamos que la decores Como te dé la gana La puedes poner toda rosa O toda morada Morada Ya, ya, ya Me veo ahí Carmen Ampliando la habitación En plan Aquí esto Aquí lo otro Hay un monstruo cerca Duerme Que no pueda Ahí va Quita la casa Pues vete donde la chusma Que ahí no hay monstruos A mí me parece que ya sé Que va a ser el monstruo El phantom Ay No No, no es el phantom Duerme donde sea Ya estoy bien Pues va, duerme Josema Si viene Brian Que lo dudo mucho Josema has inhibido La habitación de Brian Sí, sí, sí Habrá que mover Habrá que mover la pecera ¿Te acuerdas lo que nos costó hacer La puta pecera? Carmen Mira esto Miro No la pongas No la pongas No lo pongas en ningún lado, eh Vale ¿Pero qué es eso? Eso es un objeto místico mágico Místico mágico Que Sí Que estaba en el centro del abismo Y nos lo consiguieron Así que Lo podemos utilizar en mi mega máquina Para ir a casa A nuestra dimensión original La dimensión de ciencia de letras y pan La 1 ¡Guau! ¡Tarra para acá! ¡Suéltalo! 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 ¡Tarra para acá! ¡Tarra para acá! ¡Qué poco énfasis le mete a bici! ¡Guau! ¡Más sosa! Mejor, mejor Más sosa que el N-A-O-H ¡Guau! ¿Qué es el N-A-O-H? La sosa cáustica ¡Guau! ¡Chiste de químico, ¿no? Bueno, José Ema, diríjela hacia mi máquina No, si te vas siguiendo a ti Ah, pues bien Carmen Prepárate Para lo que va a acontecer Uy, hierro ¿En serio? ¿Se ha puesto a picarlo? No No, no Esta es mi mega máquina ¡No toques nada! No voy a tocar nada No voy a tocar nada Ya, vale, vale No toques ningún botón ¿Vale? No toques nada Venga No toques nada José Ema, entra Esta es mi mega máquina del copón ¿Vale? Esta máquina Con unos transmisores de fluzo Utiliza objetos de unas dimensiones Y nos transporta a esta Este portal me lleva a otra dimensión He estado cuantificándolo Y ajustándolo Para que nos lleve a nuestra dimensión Hasta ahora no ha habido mucha suerte Ahora tengo fe Tengo fe y esperanza Porque tenemos la roca de la vuelta a casa Entonces esto funciona así José Ema Tira la roca de la vuelta a casa Al Al pistón O sea, a la de este Vale, no podéis pasar la línea de seguridad Tenéis que quedaros ahí, ¿vale? Cariño, ponte aquí Esto Esto Bueno, no, no, no Aquí, aquí, perdón No, no, aquí está aquí A la otra línea de seguridad Pero ahí abajo Bueno, el funcionamiento es el de siempre Le das a la palanca Y Pero tienes que decir tu frase Vale Bueno, estáis listos para esta mía Para esta wea, ¿no? Venga, va Tres Dos Uno Tira de la palanca, José Ema Bueno, y ahora Y ahora solo queda que vuelva Ángel Créeme Quieres que vuelva Ángel No quieres que vuelva otra cosa Ven, sígueme, sígueme Venga, sígueme Uy 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 Vámonos Hola, piro Ay Ahora, pues, nada Está molado, ¿eh? No me lo esperaba Y ahora hay que esperarse por un ratito Hasta que vuelva Ángel Vamos a Yo que sé Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Mira, podemos recoger los cultivos mientras No Hacemos tiempo Ay, he visto un cultivo súper chachi Con los aldeanos ¿Sabes hacerlo? Sí Pues ya sabes que puedes hacer Uy, porque aquí hay Pero no nos mates a Ah, vale Creía que estaban matando a No ¿Cómo se llamaba? A Venancio ¿Ponerle nombre? No, sí tiene nombre Sí Ah, tiene nombre puesto Porque te he quitado mi O sea, porque me he quitado la experiencia Joder, p*** Joder, gracias, ¿eh? Nada A mí no me mata Hola A mí A mí A mí Pero no le pegues No, no lo voy a pegar Me toca Ahí va Preparada para flipar, ¿no? ¿Por qué? Porque espero que sea Ángel Hombre, espero que sea Ángel Ya Cuatro veces Creo que hemos hecho esto Como cuatro veces O Creo que han sido ¿Esta es la tercera? ¿Puede ser? Madre mía Y se pone a llover Esto no es buen Esto no es buen presagio What happened? What the f*** Esto no es buen presagio No Madre mía Es que está lloviendo Estoy mirando la torre Y se... Madre de Dios, chaval Me asoma el rollo Alguien responde a mi llamada Vamos a verlo Alguien responde a mi voz Carmen, ¿dónde estás? En mi habitación Pues ven, coño, ven ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¡Corre, Carmen! ¡Que voy! ¿Quién no osa perturbar mi descanso inmortal? Está abajo, creo No, abajo no está ¡Ay, la p*** madre! ¿Dónde está? Creo que está a las alturas No Sí, a las alturas Estoy enterrado ¿Estás enterrado? ¿Estás enterrado? ¿Dónde estás? Dios, mortales Recibidme ¡Que no lo veo! Está aquí abajo, gilipollas ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué inmortal! Sube para arriba ¡Huye! ¡Huye! ¡Qué guapo! Yo corro como una perra Lo siento, cariño Te quiero ¡Ves a la iglesia! ¡Ves a la iglesia! ¡Ves a la iglesia! ¿Dónde está la iglesia? ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Que no tengo! ¡Que me ha matado! ¡No! ¡Que busquen los cohetes! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡No! ¡Necio humano! ¿Crees que puedes acabar conmigo? ¡Oh! ¡La puta madre! ¡Cariño! ¡Escóndete! Ya lo estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¡Ari! ¿Dónde está la escondida? Dímelo, dímelo No te voy a decir ¿Estamos totos o qué? ¿Ves a la iglesia? Que no sé ¿Dónde está la iglesia? Vale ¿Dónde está la pecera? Sí ¿Que te puede hacer tepeje? ¡Qué pollas! ¡Corre! ¿Dónde se ha metido? Madre mía ¡Qué puto miedo me da esto! ¡Ah! ¿Creéis que vuestra presencia os salvará? ¿Creéis que estar juntos os ayudará? ¡No sois nada! ¡Corre! 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 ¡Métete dentro! ¡Métete dentro! ¡Es todo! La iglesia colquiana ¿Creéis que este lugar os protege? ¡Simples mortales! ¡Dame comida! ¡Dame comida, primo! ¡No tengo! ¡Toma! Esto es lo único que tengo Mi poder de beber es supremo y magia absoluta y ahora me obedeceréis vais a ser mis simples esclavos ¿Estáis de acuerdo? No Mira Mira lo que tengo en las manos, ¿eh? El evangelio de Colco, ¿eh? Atrás 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 ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Que me mata el perro! ¡Que me mata! ¡Hasta luego, primo! ¡Ay! ¡Que no puedo matarlo! ¡Que no puede! ¡No! Oye Seré Meneplácito Colocad vuestras cosas en estos cofres Todas No dejéis nada Se ha hecho de mí El día es malo ¿Qué? Coloca tus cosas en esos cofres ¡POR EL PADER DEL PALLAAA! ¡POR EL PADER DEL PALLAAA! ¿También el equipo? ¿También el equipo? Absolutamente todo Quedaos desnudos como Adán Me engendró ¡Todo! Chacate el juego Pero me heito comida ¡Todo! Me heito comida Comida Pero hay comida Que valga Por decir Es un golpe Todo Guardando todo Y a partir de ahora Siempre que yo hable Respondáis Tenéis que decir Sí, señor oscuro Joder A ver Ahora me obedeceréis Construiréis para mí un templo de arena Ha quedado claro Pero no tenemos instrumentos para el templo Está bien Seréis engendrados Que seremos qué A ver Señor oscuro Va usted muy rápido Pues me seguiréis a la velocidad que me viene la mano Un poco Un poco Un poco La verdad No me gusta Trabajo En mi mundo infernal En mi satánico lugar Cuando una explosión ha traído A un triste y patético personajillo Que ha recibido el peor De los castigos infernales Espera, espera Deja en paz a mis siervos Triste y patético personajillo Te refieres a Ángel, ¿verdad? A Leviator Un caballero dorado con una L en el pecho Ahora mismo debe ser pasto A todos los malditos demonios Quédate con eso, ¿eh, Carmen? Triste y patético personajillo Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Triste y patético personajillo Ah, que viene la policía A todos seis tristes y patéticos personajillos Frente a mi absurdo poder Levi, como había dicho Leviator Lucifer Bien Que viene el... Quiero arena Y me la vais a picar Y para él os daré un pequeño regalo Toma ¿Qué? Eh, pero... Danos algo con lo que defendernos, ¿no? ¿Dónde estás? Y comida, por favor Si nos das comida sería de puta madre De verdad Nada, que a trabajar como puto esclavo, ¿no? Trabajar Que tu siervo se muere, primo Tus siervos no morirán No mientras yo esté aquí Entonces tú has dicho que vienes de dónde? El infierno mismo De allí no... Allí... Estofado de remolach ¿Qué es? Como si... Ah, no, perdón Que son cuncos de sangre, ¿no? Sí Toma, WhatsApp Coge eso Come Gracias Y ahora Coge la arena para mí ¡Se me pega! ¡Se me pega! ¿Y entonces os defendéis De los oscuros e infiernos En el desierto? Cuánta crezca hará falta Mucha Muchísima arena Quiero medio desierto entero ¿Tú qué? Hará falta mucha arena Y señor oscuro Usted no es capaz, ¿verdad? No tiene suficiente poder como para acabar arena, ¿qué no? Voy a ensuciar mis maravillosas y divinas manos con arena terrenal Pues hace poco vino un colquiano así eclesiástico de pura cepa Me estás pegando con una caña, ¿sabes? Vale, vale, vale Y dijo que los señores diablos como usted que no tenéis suficiente poder que no sois capaces que sois unos mierdas realmente al lado del poder de Colco Y claro Y claro Yo No juntos Pero no tienes el poder necesario para acabar arena, ¿verdad? Poco a poco La impresión La influencia de Colco será deshecha del resto de los mundos Y solo los demonios reinaremos Nada, que no me lo condena Le vi a Thor el Feú Le vi a Thor Lucifer Le vi a Thor Atanas Le vi a Thor Azafel Todos esos demonios poderosos y señores del infierno Todos reinaremos Pero no tenéis poder ¿Verdad? Tus palabras no me engañarán Me cago en el puto bicho y la mierda Ten cuidado Carmen Estás que arres Me cago en la puta Cuidado Minero Aquí hay algo peligroso Pero qué hijo de puta Así tus siervos no pueden trabajar, ¿eh? El infierno es un lugar pequeño precioso cubierto de muro Dame arena Dame arena Toma, toma, toma Toma usted Toma usted que no me cabe ya en el inventario Yo creo que si su divinidad o su omnipotencia podría darnos unos cofres o unas sulker box de esas infernales De esas de De esas de color De esas de color rojo Adelante Tenía que ser roja Perdón Lo que hijo de puta Aléjalo del azul No me hace ni puta gracia Señor Juro La verdad Oídme Mortales Oídme Tristes Criaturas Lo he perdido Señor Lo he perdido Toma Sí Ya, pero he perdido la espada esa demoníaca Se te sea nada otra Tú Ven aquí Recibe un lazo del diablo Por cortesía Y un crimen La cabrón Cuando no sepa qué decir Me lo dije Joder Joder Puta Voy a visitar vuestra casa Mientras conseguís arena Para mí No, por favor Y señor oscuro No podría usted quitarnos ¿No podría usted quitar la lava esta? Ahora la quitaré Uh, qué estandarte más bonito tienes en tu casa Y si haces un estandarte del demonio No se hace eso Vaya O sea que no tienes suficiente poder Me has pillado No tengo suficiente poder para hacer un estandarte del demonio Pues Prefiero a Colco ¿Acaso Colco te da diamantes infinitos? Tú no me has dado una mierda Pero señor oscuro tenemos un problema No nos queda no nos queda espacio El agua Que no, que no, que no Que me lo quiero quedar Hola Hola Toma Una nueva herramienta Son infinitas Puedes quitar toda la lava Yo he visto demonios más poderosos que tú No es que ellos no tenían nombre no lo necesitaban para para ello todo el mundo sabe y eso es canon que los demonios necesitan un nombre porque sólo con el nombre se tiene poder sobre el demonio Lucifer No, ese no es mi nombre Todo el mundo sabe que si haces una promesa con un demonio nunca la incumplirá y si conoces su nombre tienes poder sobre él ¿Levitos satanás? ¿Levitos lucifer? Pero si no lo has dicho No lo has dicho No lo has dicho ¿A que no, Carmen? Que no, que no que no lo has dicho Vaya Vaya mierda nevonio ¿Dónde está la shulkers? Pondré shulkers nuevas de vez en cuando Pues ponlas ya porque hace falta ¡Ah! Gracias ¡Que me matan! Pero así no ayudas Veo la oscuridad en ti y veo que has intentado que la araña persiguiese a Carmen ¡Eres un monstruo! Y eso te pone gachondo, ¿eh? Pues sí me pone muy puerto ¿Te aburre ya, o qué? ¿Cuánto llevamos de episodio? ¿Hoy un poco? ¿Y si os reís bastante? Que no has estado grabando, ¿verdad? Sí, te he estado grabando Ya hizo lo vas a otra vez ¿Y tú cómo lo sabes que lo hice otra vez? Mortal porque yo soy omnipresente No sé todo ¿Cuánto llevamos? ¿Me vas a matar al final? ¿Cuánto llevamos? Eh... 31 minutos ¡Ja, ja, ja! Suficientes ¡Ja, ja, ja! Haz de arena Más arena Si su divinidad pudiera No me llaves divinidad Soy su demonidad Ah, pues si su demonidad tuviera el poder necesario para... Ya sabe No lo sabe Vaya, eh La omnipotencia va mal, eh ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de puta No te rías de mí o volverás a sufrir ese destino ¿Qué es lo que sé? Que no tiene suficiente poder ¿A qué? Para vaciar arena así de golpe, ¿verdad? Lo tengo Pero entonces ¿Qué gracia tendría? No tiene, no tiene No lo demuestra Los demonios de verdad lo demuestran Yo conocía a uno que dijo Soy capaz de vaciar un chuco entero Y me lo demostró Pero claro Tú... Tú creo que no lo eres capaz No necesito tu aprobación Simple mortal No, no Mi aprobación no Pero claro Si llegaras a demostrármelo Quizá... No, quizá que No necesito nada de ti De mí no Pero de... Tendrías más siervos El temor es poder No necesito más siervos que vosotros dos Y una buena alimentación Y todos estos creepers Joder, la gran puta Hasta luego A ver Mira cómo te salvo Soy tu mejor amo Colco no hace nada por ti Colco no da por culo Tanto como tú Pero eso es bueno Porque a ti te gusta Que te den por culo ¿Verdad? Sí, José ¿Por qué no hablamos De aquello? Yo ya dije que no Que en este templo No entra nada Y tú, Whatsapp Hace mucho que no hablas Te atormentaré un poco Un poquito, sí La verdad Me das un poco de miedo Te veo muy oscuras Porque no te ilumino un poco No, gracias Estoy bien Estoy muy bien De verdad Y si era ser tan alto Como la luna Tomi, detrás, cariño ¿Ves? Ese sí que era poderoso No como No como otros Que yo conozco Me cago en la puta Ese es el mío Ah, pues Vale, vale Necesito otro Sulkers Me cago No, también otra No, no, no Necesito otro Tú también Tal como vienen Se van Oí, descrito Pues me van a matar No No, te matarán Sí Si te matan Volverás Un momento Que no me va Un momento Adelante Coge tus, coge tus cosas Porque el tormento Nunca termina Muchas gracias Señor oscuro Vaciad este desierto Vaciadlo completamente Pero tú no te muevas, ¿eh? Por supuesto que no ¿Has puesto nuevas Sulkers? Sí Gracias ¿Tú no conocerás A un tal De alguna dimensión A un tal Jesucristo? Eso no es canon En este mundo No, pero claro Hay dimensiones Y dimensiones Creo que necesitáis Un poco de ayuda No, no Vendría mal La verdad Señor oscuro No te ves Está bien Os trae ayuda Vendrá alguien Que quita Muchos bloques Por segundo ¿Qué? Oye, que me he equivocado Que está en la mía ¿Queréis salido o no? Sí, sí, sí No oscuro ¡No! Me cago en la puta Pero eso era lo que quería yo Si su demonidad Pudiera coger Aquí estaba en el disco No, 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 señor No, no, no Es que No, da igual Déjalo De verdad Vaya demonio De pacotilla Que es que No es tan simple ¿Qué? Con efecto Yo ni siquiera Necesito Coger arena Podría Multiplicarla infinitamente Toma arena 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 Y ahora Muere Ya no tienes arena Toma tus cosas Ahí había arena Que no era tuya Este demonio No es productivo La eficiencia Es una cosa Del cielo Por eso Vuestra víbora Tan eficiente El badear Es una cosa Del infierno Y ahora Y ahora Me tumbaré Un poco La partola Me cago en la puta Madre Me cago en la puta Joder Que físico me pega Y vuelve Vuelve En debles humanos Patéticas criaturas Del día Y de la luz No sois nada En comparación Al por R No diga mi nombre Idiotas Habéis tenido Por tu vida suficiente El señor oscuro Se llama usted ¿No? No Eso es un título No veamos Que hace José Cuando no pueda salir Que le ha salido Primo Pues te mato No ¿Sabes a qué me recuerda Cariño? Al tiri No sé quién es el tiri Demonio del que habláis Pero no responde A ningún otro nombre Salvo el de Mira Patán En esta etiqueta Está mi nombre ¿Dónde? Ojalá pudieras Quitármela Pero no puedes De billeto Lucifer ¿No? ¿Era? Una polla Que no Ese es el nombre De paso Ya, ya Le billeto Lucifer No es exactamente Lo que pone En la etiqueta De billeto Bercebú Bercebú Nunca lo adivináis ¿Le billeto demoníaco? Patético ¿Tiene algo que ver Con le billeto? Mi nombre es un misterio Para vosotros ¿Te llamas misterio? No Aunque es un buen intento Triste humana Que ganas tengo Que ganas tengo De que te pire De una vez No lo hago por dinero Que sentir el mundo entero Mierda Que puta Echame la pala Efectivamente Si Asesina a su propia novia Lo que no sabe Es que su novia Ahora tiene una espada Toma Mátalo Mátalo Pero que no lo cojas tú ¿Qué hijo de puta Un genmafeado? No lo sé Es la furia del horror Es la furia del desgracia Pero no sé Que se aguide Gracias No Echaré una siesta ¿Cómo se hace uno Para agacharse? Ah, acá estoy Echame la siesta Ahora mientras está dormido Carmen Le quitamos la tijita Vale, vamos Si soltara la etiqueta De alguna manera Por el tema Por el tema Del lore Gilipoño Si se pudiéramos quitar De alguna manera Dale con la espada Coño Baby Lucifer Para que no vuelvan más Ya tengo la etiqueta No Sígueme Sígueme Carmen Sígueme Sígueme Carmen ¿Tú dónde estás? Intentas huir No puedes escapar Carmen 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 Me ves para casa Corriendo Voy a ello Déjame aprender Cómo tirar rayos Que viene la furia La furia Toma Toma la furia Sería muy gracioso Que se fuera la luz En toda la casa Ahora ¿Ahora? Sí No 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 Oh, ¿has perdido las cosas? Sí, gilipollas, has perdido todo. Un momento, un momento. Sin mi etiqueta pierdo mis poderes. ¡No! 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 ¡Ya no soy un demonio poderoso! ¡Ya no soy un demonio! ¡Sin nombre lo tengo! ¡No! 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 ¡Aparece otra vez, hijoputa! ¡Que tenemos para ti y para toda tu puta familia! ¡No! ¡Has perdido un montón de surques de arena! ¡No has ganado nada! ¡No ha valido nada! ¡Nada de lo que has hecho ha valido! Yo creo que solo hay una manera de matarle. ¿Cómo? Con esto. Mira, hacemos un trato. ¿Nosotros dos te servimos eternamente? Si tú te bebes esto. ¡Bébetelo! ¡Bébetelo! ¡Valiente! ¡Valiente! Un momento. Os voy a dar un regalo. Venga, va. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, guapa. ¿Quién está? Aquí. No es capaz de bebérsela. Total. Solo es la sangre de Colcom. Nos va a dar un primer regalo. Ya verás que regalo nos va a dar el cabrón este. Tú no te fías de un demonio en la vida. Bueno. ¡Uh! Pero es algo bueno. ¡Uh! ¡Pum, pum, pum! Estamos aquí detrás suya. ¡Uy, el Drawner! Nome de la forja. ¡Esa llama está traída directamente del centro del invierno! Es un objeto de místico poder que puede unir cualquier arma. Una espada poderosa. Con esa espada reinarás sobre hombres y tierras. Serás el poder absoluto. Pero que alguien tan desalmado como para matar a alguien de su propia especie, merece algo así. ¡Toma! Está bien. Me beberé la sangre de Colcom. Pero sabrás una cosa. Y es que nunca volverás a ver a tu amigo. Siempre vuelve como las cucarachas. Y ahora, toma. Un triste obsequio. Aquí falta. Aquí falta mucha. Exacto. Os daré hasta que llenéis vuestros inventarios. Por lo que habéis cogido y se ha perdido. Y nada más. Soy un muero. Yo sigo teniendo el inventario vacío, ¿eh? ¿Qué se lo estás cogiendo tú? Cállate, coño. Él ha dicho que no tenemos el inventario lleno. No tenemos el inventario lleno, ¿eh? Madre mía. Vaya mierda de demonio que es incapaz de... No sé usted, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿Pero por qué me traes a mí? Cállate sin querer, coño. Me voy a morir. Yo creo que no tenemos suficiente, ¿eh? Ahí va. Bébetela, chulo. ¡Bébetela! ¡Venga! ¡Todo para adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Precife! ¿Cómo diría la canción? Así que... ¡Fondo, fondo, 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 fondo... ¡Ay, perdón, Piro! ¡Pisa la perra! Sí, sin querer. Ha sido sin querer, de verdad. Ale. Colco nos ha ayudado. Puta madre. Vamos a por... Sí, sí, vamos a por lo otro. Los shulkers. Que están allí, hay shulkers allí dentro todavía. ¡Ay! No, que coger. Coge las tú, porfa, que tú que vas. Era para allá, es verdad. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! Madre mía, la que salió aquí en un momento, ¿eh? Que hemos vaciado todo. Tata cual. Así que... ¿No te acuerdas de la canción, verdad? No, era no sé qué. ¡Eh! Carmen, avisa a tu mamá que esta noche no vas a llegar así que fondo, 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 fondo. Eso mientras alguien pues se bebe... pues lo que sea. Pero de un trago. Bueno, de un trago solo, ¿no? Un trago, dos tragos. Voy a por comida porque estoy a cero de... Podrías traer... Where is the food? Arriba, perdón. Así que fondo. Hola, mis hijos. ¿Cuál es el tiempo sin verte? La población de ovejas va bajando. Hombre... Si no se... ¿Cuántas sois aquí? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Suficiente. ¿Habrá que ir a... A por... A por... ¿A por Angelo? No, aún no. Tardará, pero volverá. Siempre vuelve. Bueno, yo voy a ir por si acaso abajo. Voy a estar ahí abajo. Qué cabrón el lucider, ¿eh? Madre mía. Sí. Hijo de puta. Profesional, profesional, ¿eh? Lo calculo, ¿eh? ¿Qué es esto? Me he cegado cuando abierto la puerta. Porque abierto la puerta, estaba ahí y ha venido por mí y he hecho... ¡Ah! He cerrado, pero abierto la puerta con... Con el botón que tenía aquí. Y me he asustado muchísimo. ¿Sí? No te voy a decir que no. ¡Hemos acabado! Cinco. Toma, uno fuera. Así que... No, no, no hemos acabado aún. Aún tendrá que volver este hombre, digo yo. Habrá que esperarle. ¿Qué digo yo? Que no faltará mucho para que venga. Eh, creo que no, ¿eh? Que sí. Tú fesme cas. ¿Cuándo ha salido de manera de hacerme caso a mí? Pues un poco. ¿Qué? No, no sé que no. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿No te he escuchado? No me escuchas. Me cago en la hostia. Luego te lo explico. Ah, cuando brindas. ¡No! ¡En la cara, no! Está gilipo. ¿Sí? Piedos, ovejas, pollos. Buenas tardes, caballadas. Vamos a hacer las cosas rápidas, ¿vale? Voy a hacer que no sufráis tanto. ¿Por qué me ataca? Pero qué perro. ¿Qué perro? Yo creo que no, ¿eh? No. Que sí, que sí. Yo creo que sí que venga. No. Yo creo que cortar ya, porque ¿cuánto llevamos ya? Llevamos 55 minutos. Yo creo que sí que hay que cortar ya, ¿eh? Hombre, yo espero que no. Que sí, que hay que cortar. Ah, que sí que hay que cortar. Sí. Ah, ese sí. Es la hora. Es la hora. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Pues vamos a cortar. Como digo siempre, chao.